¡Hola a todos! Bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les traigo otra receta que está increíble para este 14 de febrero. Es un riquísimo pastel de chocolate que está hecho en el microondas, así que es rapidísimo y además está hecho con harina de avena y linaza, así que también es un poquito más saludable. El tiempo de preparación y el tiempo de cocción combinado es menos de 5 minutos. Espero que este vídeo les guste. ¡Empecemos! La lista de ingredientes está en la descripción de este vídeo y también la van a encontrar en mi blog donde pueden imprimir la receta completa. ¡Empecemos! Vamos a mezclar la linaza con 3 cucharadas de agua. Revuelvan bien para que todo quede bien mezclado y reserven esta mezcla por un momento. Ahora en un tazón vamos a combinar los ingredientes secos, los cuales son la harina, el azúcar, el cacao, la sal y el polvo para hornear. Revuelvan bien hasta que todo quede bien mezclado y reserven esto por un momento. Ahora vamos a combinar la leche con el aceite y a esto le vamos a agregar también la mezcla de la linaza. También agréguenle 2 cucharadas más de agua y revuelvan todo muy bien. Y ya que todo esté bien mezclado, ahora van a vaciar estos ingredientes sobre la mezcla de la harina. Revuelvan todo muy bien hasta que todo se combine en una mezcla homogénea. Creo que la masa me quedó un poquito espesa, así que le voy a agregar una cucharada más de agua. Recuerden, dependiendo del clima y el lugar donde vivan, la harina puede ser un poquito más seca, así que si lo creen necesario pueden agregarle un poquito más de agua. Revuelvan todo bien hasta que todo esté bien incorporado y eso es todo. Ya que la mezcla esté lista, ahora podemos hacer los pastelitos. Recuerden, para esta receta necesitan un molde que se pueda meter al microondas. Yo estoy utilizando este tazón que tiene forma de corazón y lo voy a rociar con un poquito de aceite en aerosol. La mezcla es suficiente para hacer dos pastelitos del mismo tamaño, así que voy a vaciar la mitad de la mezcla en el molde y después lo voy a cocinar en el microondas por 90 segundos. Y así es como se ve después de 90 segundos, queda bien esponjadito. Ahora con un cuchillo pequeño repasen todo el contorno del pastelito para que se desprenda fácilmente el molde y después lo van a voltear en su plato y van a dejar que se enfríe completamente antes de decorarlo. Mientras el pastel se enfría, ahora voy a cocinar el segundo pastelito. Igualmente lo voy a cocinar en el microondas por 90 segundos. Si el pastelito se batalla para sacarse del molde es que aún le falta algo de tiempo para terminar de cocerse, así que lo pueden meter otros 15 o 30 segundos más al microondas. Y después ahora sí van a repasar todo el contorno del pastel con el cuchillo y después lo van a voltear sobre su plato. Y así es como se ve, como pueden ver está bien esponjadito y no está para nada seco. Huele riquísimo, como si se hubiera horneado en el horno. Y como les dije, van a dejar que se enfríe completamente antes de decorarlo. Para decorarlo solamente estoy utilizando chocolate derretido. Metí el chocolate en una bolsita de plástico y lo derretí en el microondas. Y después estoy decorando el pastel en movimiento en zigzag. Y pueden decorarlo solamente con chocolate oscuro o también pueden decorarlo con chocolate blanco y con chocolate oscuro, eso depende de ustedes. Y eso es todo, así es como se ve, en verdad que queda precioso. Es bien rápido y delicioso, así que se los recomiendo. Lo voy a cortar para que vean cómo se ve por dentro. En verdad que huele riquísimo, queda bien esponjadito y no está nada seco. Así que es el regalo perfecto para este 14 de febrero. Espero que les guste, buen provecho. Espero que esta receta haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados, así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye, bye.